Hoy estamos con la huerta circular, lo cual, bueno, está muy buena y mucha gente también, la gente grande y, bueno, más que nada la gente grande y también los nenes, ¿no? Lo cual es beneficiario para las plantas, ¿viste? Las plantas y... entre las plantas, la tierra y el agua, el agua de esta manera circular, el agua siempre se ve con las plantas, ¿no? Y vos fijate que cuando es rectangular, siempre con el surco tenés que hacer las cosas con el surco, ¿no? Y acá haciéndolo, es circular donde empieza desde el medio para afuera, fíjate cuántas especies suceden, ¿no? Y también reciclado, ¿no? Parte del reciclado de acá, de cada uno, de cada casa, cómo pueden... en este caso ponemos todo el reciclado de los papeles, de todos los papeles de los nenes, caramelos, envases, todo el que se pone, si lo ves ahí, nosotros hacemos todo reciclado, ¿no? Para que empecemos a reciclar y dejar el basurero, ¿no? Es decir, el basurero, dicen, y la verdad que en esta era ya podríamos hacer el reciclado, ¿no? Todo el reciclado de la costa, digamos, ¿no? Pero bueno, estamos viendo de empezar a incentivar a la gente, ¿no? Que no conoce más que nada, ¿no? Que empezar a saber las cosas más allá de la huerta circular, la cantidad de cosas podemos hacer entre todos, ¿no?